Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. En Ganadería.com platicamos con Ezequiel de Frejo, de la Sociedad Rural Argentina, quien nos explicó que en el sector ganadero de ese país, vemos un panorama positivo con la llegada de Javier Milei a la presidencia, derivado de su postura comercial, con lo que espera anular las restricciones al comercio impuestas por administraciones pasadas. En el Senacica ya trabajan con las autoridades de Kuwait, con la finalidad de abrir ese mercado para la carne de res mexicana, labores impulsadas por el destacado estatus sanitario de la ganadería nacional y el sistema tipo inspección federal. La presidenta de la Comisión de Ganadería, Cookies Camarena, hizo un llamado a Aliconsa para comprar más leche a los pequeños y medianos ganaderos de los altos de Jalisco, asegurando que se han visto vulnerados por las importaciones y la falta de apoyos gubernamentales. Desde el Consejo Nacional Agropecuario indicaron que la renuencia del gobierno federal a la producción de maíz amarillo genéticamente modificado es uno de los factores que propicia la dependencia de las importaciones de dicho grano. Canadá redujo las emisiones de gases de efecto invernadero de su ganadería en 15% en 7 años. El objetivo es alcanzar el 33% para el año 2030. Esto gracias a sus trabajos en bienestar animal y crecimiento. Gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.